En la penúltima fecha Oriente recibirá a Visterman. Para ese compromiso son bajas Mariano Brau, Pablo de Múner y Mario Invejarano por suspensión. Mientras que Carlos Arias está en duda por lesión. Vamos a hacer otra ecografía el día jueves porque la que hicimos el anterior jueves le ha dado un llegar de 3 centímetros por uno. El domingo los refineros deben ganar para continuar aferrados a un milagro. Insisto, tenemos una semana más para seguir pensando en campeones y nadie nos puede sacar esa ilusión y nosotros no tenemos derecho a no ilusionarnos. Por si el milagro no ocurriera, Oriente anticipa una impugnación contra Bolívar por supuesta mala habilitación de 4 jugadores, 3 de ellos nacionales y un extranjero. Y lastimosamente este campeonato se va a definir en mesa, Fernandito. ¿Por qué, doctor? Porque creo que en el último partido no va a haber campeón. Por más que hagan los puntos, por más que pase lo que pase, porque creo que se va a definir en los tribunales.